una familia acá botando la basurita esta pesa cantidad miren la otra era amarilla este es verde que pesa esta es la de la comida, aquí no se mete toda la comida y pesa una pila ya estamos terminando ya voy a firmarles otro videito para tenerle más material de lo que estamos haciendo estamos trabajando familia espero que al que le interese, esto estoy cansado, al que le interese lo que estamos haciendo, de verdad que agradecidísimo, déjame limpiar la cámara siempre estoy en lo mismo con la cámara, agradecidísimo, por ahí está la jefa tuvimos un percance, la de la cocina como siempre tuvimos un percance y le dije cuatro cosas para que sepan la que hay, le dije cuatro cosas porque no tenía razón quería que limpiase y estaba yo todo limpiando y quería que yo le hiciese otra cosa, le dije cuando termine aquí de limpiar, hija tú no ves lo que estás haciendo y dice tú no estás haciendo nada, como que no estás haciendo nada, si estás limpiando, hija y después cuando pasa por ahí que todo está limpio, dice coño que bonito todo está limpio para que sepan la que hay ahora voy a poner la cámara ahí, está ahí, esa la jefa, la cocina, esa ahí no, esa, esa para que sepan la que hay so y por aquí la gocela aquí está Monami, mi deluxe Monami, mi deluxe para que sepan la que hay, y chas vais de paralel paralel so, familia so, millones de gracias ya quería dejarles otro videíto voy a botar la basura, Monami in the house así es Mike Bruda así es Mike Bruda sí paralel Monami, paralel, abuelo su film, paralel familia, los quiero, dale, vamos